Las orquídeas son, sin lugar a dudas, las reinas del mundo vegetal y tengo que decir que mis favoritas y esta reputación de reinas no es casualidad, se debe principalmente a tres motivos. Son muy adaptables y habitan en casi todos los hábitats de la Tierra, a excepción de los desiertos y los polos, los más extremos. También conforman la familia más grande de las plantas con flor, con 25.000 especies, constituyendo así el 10% del total de las plantas con flor, que es mucho. El 10% de todas las plantas con flor son orquídeas. Y lo más importante para el vídeo de hoy es que las orquídeas han coevolucionado de una forma asombrosa con sus polinizadores, demostrando así una gran complejidad evolutiva y biológica. Y si llegado a este punto te estás preguntando qué nos quieres contar hoy de cuál es el punto de toda esta introducción que nos has hecho, pues básicamente lo que quiero es trasladaros lo asombrosas y fascinantes que son las orquídeas, cómo son capaces de engañar a sus polinizadores con tal de conseguir sus objetivos y además cómo las orquídeas ha sido el único género de plantas que ha sorprendido hasta el mismísimo Darwin. Así que vamos a ver. En general y en mi opinión existe un miedo infundado hacia las arañas. Muchas personas tienen pánico, gritan, salen corriendo y son incapaces de tocar una araña. Este para mí es un miedo infundado porque el 90% de las arañas que nos encontramos son inofensivas para nosotros y me sorprende que no haya otro insecto que nos dé más miedo. Y ese insecto en concreto al que yo le tengo más respeto son las avispas. Y aquí viene un dato terrorífico. Existe un tipo de avispa que caza tarántulas. Las localiza desde el aire, cuando ve una tarántula se dirige hacia ella, le agarra con las mandíbulas y lo que hace es darle la vuelta, la pone panza arriba, de forma que la araña no se pueda defender. Aprovecha en ese momento para inyectarle un veneno, veneno que no mata pero sí paraliza a la tarántula. La agarra y se la lleva hasta su madriguera. Y ahí en su madriguera lo que hace es inyectar o introducir dentro del abdomen de la tarántula sus huevos. ¿Y cuál es el objetivo de esta terrorífica conducta? Pues básicamente lo que buscan las avispas es un lugar para depositar sus larvas. Y el abdomen de una tarántula es maravilloso porque ahí las larvas disponen de materia orgánica y pueden crecer mientras van comiendo. Si las dejas en un lugar donde no tienen materia orgánica para ingerir, estas larvas están destinadas a morir. Por tanto, el destino de esta tarántula paralizada por el veneno de la avispa es ser devorada en vida, porque recordemos que la tarántula está viva por estas pequeñas larvas. Pues bien, ¿y si os dijera que existe un tipo de orquídea que imita en su flor la forma de estas tarántulas o arañas para atraer a estas avispas que son sus polinizadores? Una teoría muy extendida lo que dice es que con el tiempo esta orquídea ha ido perfeccionando la forma de su flor para simular o recordar a la de una araña vista desde el aire. De forma que cuando las avispas van volando y buscando sus presas, confunden la flor de la orquídea con una araña, la intentan atacar para darle la vuelta y durante este proceso por el que han sido engañadas, terminan por coger el polen o por polinizar la flor. Lo cierto es que esta hipótesis ejemplificaría a la perfección la capacidad de mimetis de las orquídeas, en este caso, para atraer polinizadores, pero la verdad es que esta teoría no tiene evidencia científica. Entonces, si esta teoría no tiene evidencia científica, ¿cómo se poliniza una orquídea araña? Que, por cierto, su nombre de orquídea araña viene precisamente por esta hipótesis, porque es polinizada por avispas que cazan arañas. Pues bien, la realidad es que estas orquídeas no tienen néctar, la orquídea araña no produce néctar, y el néctar, al fin y al cabo, no deja de ser otra estrategia más de polinización que ponen en marcha las flores, donde, a cambio de una recompensa, que es el néctar, consiguen que los insectos se acerquen a ellas y les polinizen o que cojan su polen y lo lleven a otra flor. Pues bien, ¿por qué una avispa iba a perder tiempo en la flor araña si realmente no tiene néctar? Pues el motivo principal es porque la flor no está imitando la forma de una araña, es decir, el polinizador no la confunde con una araña, sino que lo que está haciendo es mimetizarse con otras flores que sí son polinizadas por esta avispa, porque tienen néctar, y estas avispas las visitan de forma frecuente, por lo que la orquídea araña lo que hace es imitar los colores y las formas de estas plantas que sí tienen néctar, y lo que ocurre es que la avispa, pensando que va a encontrar néctar, se posa en la flor, hurga la flor, y cuando ve que no lo tiene, se marcha. Son pocos segundos los que gasta en la flor, pero nunca encuentra néctar porque no existe, y ese es el tiempo suficiente para que el polen se adhiera a la avispa, o al revés, para que la avispa polinice la flor. Por lo que ellas se aprovechan de que hay muchas flores similares a ellas que sí tienen néctar, y como la avispa no sabe distinguir cuál tiene y cuál no, siempre consiguen ser polinizadas. Es que no puede existir nadie al que no le gusten las orquídeas porque son tremendamente versátiles e impresionantes. Es más, hay una orquídea que se llama orquídea drácula, cuya flor imita la forma de un hongo para atraerse a sus polinizadores, y hay otra que es impresionante, que se llama cipripedium, y es de la que os voy a hablar ahora, que está en grave peligro de extinción, pero que tiene un comportamiento muy curioso. Esta orquídea es polinizada por moscas que se alimentan de esporas de hongos y que dejan sus larvas en hojas en descomposición o semipodridas. ¿Y qué es lo que hacen estas orquídeas para atraer a sus polinizadores? Seguramente ya lo estéis intuyendo, pero básicamente su estrategia de polinización es imitar a las hojas infectadas por hongos y producir flores con un aroma ligeramente a descomposición para atraer así a las moscas. Y lo cierto es que el resultado es muy positivo, porque los polinizadores engañados y atraídos por el aroma podrido y por la estrategia visual que ha puesto en marcha la orquídea simulando que tiene hongos, lo que ocurre es que se acercan a husmear la flor, terminan por llevarse el polen o por polinizarla y además en muchos casos se han encontrado larvas en la flor. Es decir, las moscas finalmente lo que hacen es dejar o depositar sus huevos tanto en la flor como en las hojas y lo que ocurre es que cuando esos huevos eclosionan y salen las larvas, se mueren de hambre porque no encuentran materia en descomposición que puedan ingerir. Y ahora, por último, os voy a contar uno de los aspectos que más me maravillan de las orquídeas y es que fueron capaces de sorprender hasta el mismísimo Darwin. ¿Cómo no nos van a gustar a nosotros si fascinaban a Darwin? Bueno, como ya sabéis, Darwin era un naturalista que dedicó su vida al estudio y a entender la naturaleza y él tenía muy clara cuál era la estrategia de polinización de las plantas, que básicamente eran estrategias de recompensa. La planta ofrece néctar al polinizador y el polinizador va a consumir ese néctar y al mismo tiempo que lo hace poliniza las flores o se lleva el polen. ¿Qué ocurre? Que tras estudiar diferentes especies de plantas, entre ellas las orquídeas, se llegó a la conclusión de que había flores que no tenían néctar. Y esto rompió sus esquemas porque, claro, implicaba que había una complejidad evolutiva mayor que no se había abordado hasta ese momento. Y a medida que pasaron los años y estudió más especies, descubrió que la estrategia de recompensa no era la única que ponían en marcha las plantas y, de hecho, se dio cuenta de que las orquídeas eran las plantas que tenían las estrategias de polinización más complejas, que podían ir desde estrategias de recompensa, estrategias de engaño, mimetis visual, mimetis química, hay muchas estrategias que las plantas son capaces de desarrollar para conseguir ser polinizadas. Y eso ponía también sobre la mesa una complejidad que tienen a la hora de relacionarse el mundo vegetal, las plantas que hasta ese momento no se habían contemplado. Otra anécdota en relación a Darwin y las orquídeas que me encantan es la que tuvo lugar con la orquídea Magadascar o también conocida ya como orquídea Darwin. El caso es que Darwin recibió una muestra de esta orquídea y analizándola, se dio cuenta de que la flor tenía un espolón, que es un órgano que producen algunas de las flores para atraer polinizadores. Lo que observó en este espolón es que era muy largo, el néctar estaba al final y era muy difícil que pudiera ser polinizado por una orquídea. En concreto, este espolón medía 30 centímetros y el néctar estaba hasta el final. Y lo que se planteó Darwin era cómo podía reproducirse esta orquídea y cómo un insecto era capaz de llegar hasta el final del espolón polinizando así la orquídea. Tras estudiar la flor en profundidad, Darwin llegó a la conclusión de que esta orquídea tenía que ser polinizada por un insecto que tuviera una lengua tan grande como el espolón, es decir, una lengua al menos de 30 centímetros, porque de otro modo era imposible que se polinizara y que por tanto que se reprodujera. Cuando publicó su hipótesis, nadie había conocido un insecto de tales características con una lengua de 30 centímetros y lo que ocurrió fue que esta teoría de Darwin pues se puso bastante en entredicho y podríamos decir incluso que fue ridiculizada. 41 años después de la publicación de este artículo de Darwin hablando de la orquídea con el néctar de los 30 centímetros, los científicos descubrieron que efectivamente existía una polilla nocturna de Madagascar con una lengua de entre 30 y 35 centímetros y efectivamente se pudo probar que era esta polilla la que polinizaba la orquídea de Madagascar bautizada como orquídea Darwin. Es decir, confirmaron las teorías de Darwin y él, aunque no había conocido con sus propios ojos el insecto, estaba en lo cierto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no me podréis negar que la coevolución de las orquídeas junto con sus polinizadores no es fascinante. Es que en verdad la naturaleza es maravillosa y hay una cosa que a veces nos olvidamos y es importante recordar y es que nosotros formamos parte de la naturaleza. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de contenido no dudéis en dejármelo en comentarios para hacer más vídeos relacionados sobre estudios o lecturas interesantes que pueda realizar. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.